¡Vamos a bailar! ¡Bing Bong! ¡Muy bien! ¡Furia! ¡Buen trabajo! ¡Desagrado! ¡Muy bien! ¡Temor! ¡Bien hecho! ¡Y alegría! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Tristeza! ¡Oh, wow! ¡Bien hecho, tristeza! ¡Adiós! ¡Bien hecho, tristeza! Plantar árboles es muy importante para ayudar a nuestro planeta. ¡Veamos qué podemos hacer con este barrilito de plastilina verde Play-Doh! ¡Muy bien! Aquí tenemos un poco de tierra. ¡Bien hecho, tristeza! ¡Le ponemos agua! y un árbol va a crecer de los árboles salen las frutas en este caso una manzana tenemos una manzana en nuestra canasta y tiene pies y moñitos en sus pies y ojos es apple blossom vemos un murciélago es drácula ajo no a los vampiros no les gusta el ajo parece que un paquete llegó con plastilina gris una más gris clara y negra si partimos esto por mitad ¿qué podemos hacer? tengo una idea martillo tenemos zapatos y si tomamos esta gris oscuro y doblamos por acá tarán pantalones sacamos esto por acá para hacer el resto del traje y nos falta la piel manos un poco muertas y su cabeza ya saben quién es ponemos un poco de carga para que despierte y es frankenstein oh oh hagamos a un amistoso guasón los payasos son blancos los payasos son blancos hacemos una bolita y le ponemos su cabello ojos una nariz y lo hacemos reír para su boca un pie dos pies tarán hace malabares se tira de cañón y juega en un caballito pastel es batman oh 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 bye cocinando con elza el día de hoy vamos a hornear un pastel para eso necesitamos un tazón leche y mezclar todo muy bien agregamos un poco de vainilla un poco de harina más leche volvemos a mezclar muy bien y lo llevamos al horno y ahora a esperar y nuestro pastel ya está listo lo decoramos masha y el oso primero necesitamos un oso con plastilina café alamos por aquí por allá hacemos esto y pam 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 listo necesitamos una cara una pancita una nariz y ojitos necesitamos un osito más grande con orejas más grandes manos manos más grandes una pancita más grande patas más grandes y una cara más grande ahí está masha minions super play-doh ¿qué hace la plastilina amarilla y la roja si las combinamos hacen a minion iron man con superpoderes puede volar y disparar oh el minion capitán america oh oh oopsie oh oh uh está enojado es minion hulk y está super enojado oh oh plastilina en color blanco un pie otro pie una mano otra mano y una cabeza una nariz boca dos ojos pestañas cejas cabello ya saben quién es vestido conectamos todo muy bien ponemos las dos piernas su corbata sus puntadas sus zapatos por supuesto y sus tornillos para el cuello necesitamos que despierte con mucha energía listos es frankenstein adivina el personaje está hecho de plastilina rosada tiene cabello tiene el cabello fucsia es un pony saben quién es le ponemos sus orejas y su cutie mark y su cutie mark es pinkie pie que día tan perfecto para estar en la playa Olaf se está preparando muy bien tiene su silla su flotador y una sombrilla y una sombrilla bebida y sombrero y estamos listos para relajarnos ahhh 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 uh oh ¡Suscríbete!